Dos menores se tiraron a las aguas del Arroyo Parao y tuvieron que ser rescatadas por policía y bomberos. El hecho ocurrió próximo a la hora 12.15 de este miércoles en el Paso Real del Parao. Vecinos informaron a Mega FM que una persona que se encontraba en dicho lugar había observado que dos menores de unos 11 años de edad se encontraban en peligro en las aguas del Arroyo Parao. Este les habría solicitado que se sujetaran de una rama mientras concurrió deprisa a avisar a la policía. De inmediato concurrió personal de seccional novena y bomberos tirándose al agua un efectivo policial y un bombero, quienes con salvavidas procedieron a rescatar a las menores. Las mismas fueron trasladadas al centro auxiliar local encontrándose fuera de peligro siendo dadas de alta. Según la información extraoficial aportada a nuestro departamento de prensa, en el lugar no se habría ubicado a un mayor responsable que se encontrara con estas menores.